hola chicos cómo están mi nombre es victoria en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa torta tres leches individuales para esto necesitamos los siguientes ingredientes para el bizcochuelo vamos a utilizar 270 gramos de harina 270 gramos de azúcar nueve huevos separados nueve claras nueve yemas y una cucharita de esencia de vainilla para las tres leches vamos a utilizar medio litro de crema de leche o nata para montar un litro de leche entera una lata de leche condensada y una cucharita de esencia de vainilla para decorar vamos a utilizar medio litro de crema de leche o nata para montar durazno en conserva una cucharita de esencia de vainilla y canela molida ya entonces vamos a preparar el bizcochuelo este bizcochuelo se puede hacer en dos formas primero se puede batir las yemas junto con las claras o también se pueden batirse por separado yo lo voy a hacer por separado por separado se prepara más rápido miren vamos a batir las claras punto nieve y de ahí le agregamos el azúcar acá en este caso acá vamos a agregar las yemas y acá vamos a batir con un poco de azúcar también voy a separar acá con las patas lo voy a ver para que vaya todo ya miren acá tenemos el azúcar voy a utilizar de acá la mitad de azúcar para batir las claras y la otra mitad para batir las yemas pero primero voy a batir las claras punto nieve y después ahí le agrego el azúcar entonces empezó otra cosa cuando batan las claras las varillas tienen que estar limpia que no tengan nada de grasa para que puedan montar bien las claras empezamos a batir rápido montan las claras ahora acá voy a empezar a agregar el azúcar la mitad del azúcar y voy a seguir batiendo a ver vamos a ver si ya está miren vamos a voltear si no se derrama porque ya está ya ya batimos bien las claras con el azúcar viene más rápido de esta forma ahora lo que voy a hacer un ratito acá tenemos las yemas y voy a batir con el otro poco de azúcar que reservé en este caso voy a utilizar las mismas varillas que batido las claras batimos que cambia de textura que se mezclen bien las yemas con el azúcar y ya está ahora lo que voy a hacer voy a mezclar a donde están las claras las yemas que hemos batido es más rápido más práctico porque si lo hacemos los huevos juntos vamos a demorar como 10-15 minutos batiendo y esto lo voy a mezclar acá vamos a vaciar acá y lo vamos a mezclar de esta forma mira en forma envolvente para que no se baje el aire que ha generado las claras y seguimos sacando todo ahora le vamos a sacar todas las yemas a ver que no se pierda nada vamos a sacar todas las y ahora lo mezclamos de esta forma envolvente y acá vamos a agregar la harina y la harina lo vamos a mezclar cernida lo vamos a quedar en tres partes y ahora vamos a agregar la harina en tres partes ya mira voy a cernir un poco y reservo y voy mezclando de esta forma envolvente así despacito para que no se bajen las claras que se integren bien de abajo hacia afuera lo vamos a mezclar de esta forma a ver nuevamente seguimos agregando igualito y vamos mezclando de esta forma envolvente despacito con paciencia miren de la forma como les he indicado hacerlo en dos partes primero batir las claras con el azúcar aparte las yemas ya hemos ahorrado bastante tiempo si no hasta ahorita estaríamos batiendo los huevos y ahora si agregamos el resto que nos falta ya está entonces terminamos de envolver acá le vamos a agregar la esencia de vainilla para darle sabor a la masa y seguimos mezclando ahora ya está listo para llevarlo al horno voy a traer una fuente para vaciarlo y llevarlo al horno miren ve como nos ha quedado la masa que bonito muy cremoso ya miren chicos acá tengo una bandeja de 30 por 45 miren acá lo que voy a hacer voy a agregar un poquito de aceite cogemos una bolsita y vamos a engrasar así y ahora acá vamos a colocar un papel manteca encima que sobresalga un poquito del papel a los costados porque la masa va a echar un poco ya está y acá vamos a vaciar la preparación entonces antes de vaciar la preparación siempre rectifiquen que todo esté bien mezclado desde el fondo hacia afuera y vamos a vaciar en la bandeja ya para eso ya caliente en su horno ya debe estar caliente unos 15 minutos antes de colocar el pastel la temperatura es a 180 grados el tiempo vamos a determinar puede ser 20, 25, 30 dependiendo del horno ya ahora lo que vamos a hacer vamos a emparejar todo ya está ahora lo que vamos a hacer le damos unos golpecitos así miren ya está ya está miren ahora esto lo llevamos al horno precalentado calientan el horno unos 15 minutos la temperatura es a 180 grados entre 20 a 30 minutos dependiendo del horno ya miren chicos como nos ha quedado ha estado 30 minutos en el horno hemos esperado que enfríe unos 10 minutos ahora lo vamos a voltear para armar en nuestros moldecitos entonces voy a colocar acá un pastel así lo volteamos ahora lo vamos a sacar así sacamos el pastel ya miren que bonito nos ha quedado ahora en esta misma lata voy a voltear acá tenemos hasta lo voy a jalar un poquito ya entonces miren yo tengo estos estos moldecitos para colocar acá nuestros este bizcochuelo esto mide 8 por 12 y nuestra base va a ser una guía más o menos vamos a colocar así y si tienen con un papelito lo marcamos con un papelito pero ya tengo más o menos la referencia de esto nos va a salir una tira de 5 o sea nos va a salir 15 porciones con esta medida entonces lo que voy a hacer voy a dividir esto en 3 este de 30 vamos a marcar acá donde estamos por este lado marcamos 10 acá otros 10 igualito acá 10 y acá otros 10 vamos a sacarlo corto así está tan suave esto igualito acá ya he colocado mi base y ya lo estoy haciendo así con mi guía así referencialmente ya miren lo vamos a cortar así pues acá no este pedacito se pega porque está bien suave y así vamos a hacer todo vamos a hacer ya miren y ahora esto lo colocamos en nuestros moldecitos acá y ahí le vamos a agregar la leche miren ve como está quedando y así lo tenemos que hacer todo ya entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a mezclar las tres leches miren acá tenemos la leche entera lo vamos a mezclar por acá acá tenemos la crema de leche todo esto lo mezclamos y acá tenemos la leche condensada ya esto lo vamos a mezclar ahora esto primero antes de que lo mezclemos bien bien lo voy a llevar al microondas unos dos minutos para que se caliente un poquito la leche para que a la hora de agregar al bizcocho se absorba mejor el bizcochuelo y ya miren ya tenemos listas las tres leches ya lo calenté en el microondas a dos minutos ya miren acá tenemos la leche las tres leches acá le vamos a agregar la esencia de vainilla para que le dé mejor sabor puede ser esencia de vainilla esencia de coco esencia de almendras esencia de lo que les agrave o licor también le pueden agregar ya entonces ahora lo que vamos a hacer miren acá tenemos este bizcochito que lo hemos cortado lo hemos medido lo que vamos a hacer lo vamos a sacar y acá vamos a agregar un cucharoncito de la leche y acá vamos a agregar el bizcocho ahí y esto acá le echan otro cucharón de leche y así lo vamos a hacer todos más o menos un aproximado de 150 mililitros para cada tapercito miren cogemos esto así agarramos echamos un cucharón de leche colocamos el bizcocho encima lo presionamos un poco y le agregan otro cucharón más encima y esto se va a ir absorbiendo así todo ya miren chicos como nos ha quedado miren ya está bien mojadito esto lo vamos a dejar que se enfríe mira la leche está por abajo está bien mojadito acá ya esto lo vamos a dejar unas cuatro horas en la refrigeradora como mínimo y si esto de la noche mejor después lo decoramos a ver miren chicos como nos está quedando miren ve ha estado más de tres horas en la refrigeradora ahora esto vamos a preparar la crema de chantilly para decorar nuestras tres leches ya entonces ahora vamos a preparar la crema chantilly para decorar nuestras tres leches la crema tiene que estar bien fría para poderlo batir y que monte bien vamos a sacar todo acá no vamos a utilizar azúcar porque ya la crema tiene dulce y aparte de eso que las tres leches también tiene dulce entonces ya más dulce ya suficiente con lo que tenemos acá a esto le voy a agregar acá la esencia de vainilla y vamos a batir punto cremoso ya está perfecto ahora vamos a decorar nuestros envases de tres leches ya miren chicos acá tengo estas manguitas son mangas descartables acá tengo una boquilla y esto lo voy a colocar acá usted puede decorar con cualquier boquilla que tengan lo colocan así lo cortan el calce a la boquilla y acá vamos a agregar la crema para decorar a ver vamos a ver cómo está nuestra crema está perfecta y acá tenemos voy a hacer otro mira acá tengo otra boquilla otra manguita es otro modelo de boquilla igualito lo colocamos acá vamos a cortar acá igual vamos a llenar la crema ya está entonces ahora con esto vamos a empezar a decorar nuestras tres leches ya miren lo que vamos a hacer vamos a empezar a decorar agarramos así en esta forma vamos deslizando y ya está ya miren y acá le colocamos un brazmito y así lo hacemos el resto y lo tapamos así esto lo vamos a colocar por acá ya miren vamos a hacer otro modelo así vamos todo el contorno después hacemos esto ustedes decoran a su gusto ahí se van esperando como decorar sus postres ya está y acá le colocamos la canelita le vamos a agregar así pero con sutileza porque no se va a caer a ver a ver y así le vamos agregando suficiente mucha canela tampoco ya miren chicos de esta receta nos han salido 15 porciones de 3 leches individuales sino que me faltó para una la crema ahora lo voy a probar para ver cómo nos ha quedado a ver vamos a probar la 3 leches miren cómo está mujerito cómo sale la leche es una delicia qué delicioso chicos han salido muy delicioso de estas tortas 3 leches espero que lo prepare que lo disfruten esto también lo pueden hacer para un emprendimiento para compartir con sus amistades o para lo que ustedes deseen si les gustó pongan manito arriba para seguir publicándoles más videos nos vemos hasta la próxima besitos bye chaucito